...gobierno veracruzano de Javier Duarte. Carol Jessica Moreno Torres es o era la pareja sentimental de Pedro Arturo López Obrador. Y tenemos una conversación entre el hermano de Andrés Manuel López Obrador, es decir, entre Arturo López Obrador y su entonces pareja, Carol Jessica Moreno Torres. Escuche usted. Bueno. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, pero yo no puedo hacer nada ahí. Yo no puedo hacer nada. Al contrario, eso no te afecta. O sea, el hecho de que se deslinde a ti te favorece. Estoy bien. Te favorece. Ya lo sé, ya lo vi, pero nada más quiero saber si sabes algo que anda por allá, por donde vivimos. Nada más ten presente que hay personas que saben más que nosotros de este asunto, ¿sí? No sé a qué te refieres, no te entiendes. No, pues sí me lo tienes que entender. O sea, me lo tienes que entender. O sea, él no quiere perjudicar, así de clarito, ¿sí? Deslindándose cuando te apoya, ¿sí? Porque ya entonces ya los reflectores los cambian por otro lado. Que no eres tú, ni yo, es él. Pero utilizando otro que puedo ser yo, porque lo que dice la nota, te la voy a mandar, ¿sí? Es que van contra mí. Sí, pero él, pero él, pero él, pero él, a ver, entonces, ¿qué puede hacer él? Si él entre más te defienda, más te chinga, ¿eh? ¿Qué quieres que te defienda o qué? No, 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 no ayuda, no ayuda, de verdad, a hablar contigo. Bueno, ok, a hablar después. Ok, gracias. En un rato más platicamos sobre este asunto, pero creo que hay, hay gravedad en el tema. Estamos hablando del hermano de Andrés Manuel López Obrador, es Pedro Arturo López Obrador. Su pareja, entonces, Carol Jessica Moreno Torres, fue la oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública en Veracruz. Desviaron 80 millones de pesos, al menos hay una denuncia por el desvío de 80 millones de pesos. ¿No se supone que estaban deslindados? ¿No se supone que Pedro Arturo López Obrador no tenía ya nada que ver con Andrés Manuel López Obrador? Si no tenía nada que ver, entonces, ¿por qué Carol Jessica Moreno Torres? ¿Por qué su pareja le está reclamando por los discursos, por las acusaciones que hace López Obrador a Miguel Ángel Llunes? ¿Por qué? ¿No se supone que ya no había ninguna relación? ¿Y por qué tanto nervio? ¿Por qué decir nos perjudica lo que dice tu hermano? ¿Quién es tu hermano el mayor? Al rato platicamos del tema, buscaremos reacciones al respecto de este tema. Un audio que ha llegado a nuestro poder, que transmitimos en estos momentos y que compartiremos en breve en nuestras redes sociales, en donde escuchamos a Pedro Arturo López Obrador hablar con su entonces pareja, Carol Jessica Moreno Torres, la secretaria oficial mayor en ese entonces de la Secretaría de Educación, acusada de haber desviado 80 millones de pesos. Bueno, le damos la vuelta a la página informática.